¡Criyo! ¡Ay! ¡Y ya! ¡Uuuh! ¡Líder de gimnasio! ¡No! ¡Capturista primero! ¿Cómo que vas a capturar? ¿Cómo? ¡Capturista! ¡Ah, no! ¡Fight! Primero Fight. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a capturar? Bueno, hemos entrenado, hemos entrenado muy hardcore. ¡Hardcore! Ah, sí, es verdad. Me he enseñado mis pasos. Me metió aquí porque este fue donde, donde capturó... ¡Tenemos a Kigali! Bueno, tengo a Kigali. Criyo tiene al señor con Kedur, porque los hemos intercambiado y han evolucionado, han dicho y evolucionado. Ahora son más grandes y más fuertes. Son los Digimon, o sea, los Pokémon. ¡Ay, Dios mío! ¡Has hecho Digimon Pokémon! Vale, tenemos al equipo bastante entrenado. Ya hemos puesto más o menos a 2 al 27, 2 al 28 y 2 al 30, porque el líder, el máximo nivel del Pokémon del líder está al 30. Y a ver lo que me has puesto en este gimnasio, señor Grillito. A ver qué me has puesto. Pues te puse algo muy bonito, no más crítico. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. ¿Cómo que no más críticos? Bueno, pues... ¡Te han hecho un crítico! ¡No! Aparte de entrenar, yo al menos me he recorrido toda la ciudad. No había nada. Nada. Simplemente he entrenado un poquito también en la pista de tenis. En la del béisbol esta de rugby no he podido ir porque... Están haciendo partidos. Mira, lo voy a enseñar ahora mismo. Están aquí... Ah, pues no. Han terminado el partido. Me acaba de dejar tomar. ¡Lol! Vale. Pues nada, había entrenado en esta de aquí, en la de tenis. Tenis de sur. Y es un cabrón, porque... porque va a capturar en la ruta. Va a capturar a ver si me cargo a este entrenador que me ha cogido aquí. No puedes capturar a combi. Que a combi lo captura yo. Aunque igualmente... Mi combi es puta mierda. Es macho y creo que no puede evolucionar. Si es macho no evoluciona, me parece. ¿Cómo evoluciona? Me explique. Si era hembra... Pues yo necesito tres malditas piedras, ¿vale? Mi equipo es el equipo de las piedras. Sí, ¿no? Necesito una piedra... Una piedradía para el Mincino. Una piedra alba para el Togetic. Y una piedra... Una piedra trueno para el maldito... Cuando me evolucione el pedacito de... Vale, primer Pokémon de ruta es un... Roselia... Roselia, vale. Roselia. Tú también te habéis hecho un Roselia o un Roselio en el... En el gol, ¿verdad? Y se te murió por un Larvidar trolazo. ¡Ah! Te hizo un one hit. Que... Que iba a decir que eso, que cuando... Cuando me evolucione... Erika... A este... A la evolución... Que no recuerdo... Gerdier... Y... Ahí... Stungland. ¿Vale? Vale. Voy a quitar a Wacho, porque tampoco me va a hacer parte de tanto tipo normal. Voy a meter allá más. O si he encontrado algún que otro Pokémon mejor, pues meteré a ese. Que no sea la bolsa de basura. Y Sandile está a punto de evolucionar. Voy a arriesgar. Al 29. Un ataque rápido más. Vale, se ha quedado bien. Se ha quedado bien. Creía que no lo mataba, pero... Velo... No lo me ha matado. ¡Blo, lo, 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 lo ha dado! Bueno, yo voy a ir ya tirando para allá, porque... ¡Pokebola de la muerte! ¡Cállate la boca! Vale. ¡Pokebola! Hay Superbolas, Turnobolas... O Norbolas, pero es Pokebola de la muerte. De este chico no parte sin mirar de guitarra. ¡Pum! 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 He dicho que era de la muerte y es que era de la muerte, tío. Era de la muerte, ¿no? Era de la muerte. Pero mi Pokebola de Ustep es la mejor. Es mucho mejor. Es más mejor. Vale, ahora se supone... ¡Oh! Encontraré mi video. Vale, no me sirve de nada. ¡Mote, un señor mote, un señor mote! Tenemos que abrir la lista de los motes... De los pacazos del día. De los pacazos del día, porque tenemos una nueva forma de poner los motes. Y es que al final de cada video vais a tener un reto. Así que quitaros para ver los videos hasta el final. Y bueno, tenemos aquí una lista de gente que gana estos concursillos. Y bueno, tenemos tres ganadores. Vamos a elegir uno al azar, que es... ¡Joe! Se llama Joe, ¿eh? ¡Joe! ¿Vale? ¿Joé? ¡Joé! ¡Joé! Tiene que decir ese Pokémon, ¡Joé! Ah, espérate, este es el gimnasio, creo que es este el gimnasio. ¿Ha venido aquí para desafiar al líder? Ya me va a decir que no está, tío. Tengo una buena y otra mala. La mala es que ahora mismo no está aquí. Tío, ya empezamos con que no están aquí los líderes. Ah, vale, me ha dicho que está aquí al lado. Vale. Ah, vale, vale, vale. Entonces vamos a calmarnos que está aquí al lado. Vale. Aquí me ha dicho que está. Ah, a Twitch, no. Dejo esto en nada. ¿Qué haces mirando? Ah, bueno, está aquí en la lucha. Pero bueno, vamos a pelear con ella. Total. Mientras viene Grillo y no. Mientras viene Grillo y no. Que ya sabes dónde se ha ido Grillo. Va a capturar. Ah, bueno, el claro ese raro. A ver, tiene un Liepard, el cual no pude atrapar ayer. Bueno, ayer, el lunes. Porque Grillo es un mamón y lo capturó un segundo antes. Y no me dejó ni siquiera de capturar a otro. En serio, qué malo es. Qué malo es. Darle dislike a Grillo. Pero no en este vídeo. Es en su canal, que es en otro canal. No, no. Oh, no, 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 no. No empieces con los golpes. Me va a dar cinco golpes, seguro. Cuatro y cinco. Ahí está. ¿Qué pasa bien, no? ¿Me explicas qué está? ¿Qué pasa bien? Estoy luchando. Hostia, lo que le ha quitado. ¿En el líder del gym? No, no, no. En una chica que está fuera ahí de la noria. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¡No! Tío, casi revivo. ¡No! Lo que me había pasado en el vlog anterior, tío. Me había utilizado persecución el cabrón del Liepard. Y me ha quedado a dos PS. ¡A dos PS, tío! ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué cabrón! Vamos a mover él. Me cago en los putos vidus. Me cago en los putos vidus y los vidus, tío. Han sido los vidus. ¡Qué mala leche tiene! Tío, mi corazón. En serio. Casi me muero. Tío, dos PS, el puto Sandile. Y yo que estaba a punto de evolucionar y digo... No, no te me puedes morir ahora. Me cago en... Tu madre, niña, de quién te ha creado. Los ratas están ahí en el infierno. ¿Cómo que me voy a dar una vuelta yo contigo? ¿Qué dice? ¿Qué no? ¿Qué casi me muero? Ahora... Vale, ¿dónde hay que ir, señor Lugransito? ¿Dónde está el gym? Tirando para la derecha de la ciudad. Desde el centro de Pokémon, sí que es para la derecha. Me cago en tu padre. Yo no quiero dar vueltas contigo. Oye, mira, me acabo de dar cuenta que sale el personaje principal de los juegos y no sale el mío. Eso es mal. Eso es mal. Vale, esto será. Venga, ya, coño. Dale a vueltas que me la pela. No quiero... Aquí hay un Pikachu obeso. ¿Esto es el gimnasio? El gimnasio es lo siguiente. Tienes que hablar con el siguiente. Te dice que no está ahí y que... Y que tenemos que ir... Se supone que aquí, que es... La montaña rusa. Ok, es aquí, es aquí. Nice. Me ha dicho que me tengo que montar en una fucking montaña rusa. No, no, no. En la montaña rusa no hay que montarse. Pues yo me he montado. ¿En dónde? En la montaña rusa. En la montaña rusa, sí. Lo que no tiene que montar es la noria, perdón. Ahí sí. Ahora tienes que ir hasta... Bueno, tienes que hacer el puzzle esto que es con la noria y demás. Simplemente tienes que ir pulsando, me parece... ¡Ay, fuck! Ven, bagoncito, ven. Ahora pulso este botoncito. Vamos a ir rapidito por aquí, que estos puzzles son más fáciles. No hay potencia para el carrera, sí. Ay, que no me puedo montar. Yo paso the fight. Yo paso the fight with the people. Que si este no es un gimnasio no hay que luchar. Pero bueno. Tampoco me quiero... Tampoco quiero decir no voy a tener que luchar y después tengo que luchar y dejarme aquí mal. Seguro que hay que luchar al final. ¡Ah, fuck! Había una hippie. Sí, sí, o sea, me acaba de pasar lo mismo. Estaba diciendo que no había que luchar y digo, bueno, en verdad creo que sí que lucharía. Y acabo de padecer el hippie este con cara de quiero luchar. Que por favor... Maldiciones. No quiero que me matéis a mi Black Star, que quiero tenerlo evolucionado. ¡Oh, damn! El Black Star... Madre mía, autoestima. Que no me sirve para nada porque termina el combate, ¿no? Pero bueno. Espero que no me paralice. No tengo ganas. Tengo que operarme porque llevo como un mella sin operarme y estoy ya en verano y tengo un flequillazo que no puedo... Me aseguro que no me paraliza con la habilidad esta del contacto tirando las tarapas. Vámonos para dentro. Ah, sí, la lanza. A ver, se supone que a esa la libre. Vale. Ahora tengo que pulsar este botoncito. ¡Ah, caray, oí! Tú estás roto. ¡Vamos, niño, vamos, niño! Sí, lo has dicho. ¿Has dicho tú que hemos evolucionado? ¡No, ¿otro? Que hemos evolucionado por el rola. Sí, lo dije, lo dije. Vale, sí. El tumorcito Gigalist y el tumorcito Conqueldur. ¡Oh, Fluffy! Fluffy, Fluffy. ¡Ay, mierda! Lo he utilizado con torneo. ¿Para qué lo he utilizado con torneo? Bueno. ¡Híperbeloso, tío! Es por agotón. ¡Oh, Dios mío! Es por agotón, no. Bucla Arena. Bucla Arena tiene que hacer bastante daño. Bueno, ¡guau! Lo acabo de quitar un montonazo. ¡Uh, uh! Espérate, que con el Bucla Arena lo mato ahora. ¡Otra tía! ¡Oh! Sí, sí, sí. Que cree que no lo había dado. Creo que... Creo que... Vale, el siguiente entrenador me evoluciona Blackstar a Sandile, que va a ser clave en el gimnasio porque los Pokémon de tipo eléctrico son malos contra los Pokémon de tipo arenita. Yo lo he dicho, pero me ha evolucionado el señor Sandrush. Me acaba de decir la tía esta, Grillo. ¡La cerroca, dime! Que no está ya aquí la líder. Que está en el gimnasio otra vez. Pero esta mierda que me los acaba de trolear. ¿Que no está el líder ahí? No, no, no. ¿Tú sabes por qué han hecho esto? ¿Por qué? Seguro porque se habrán currado en el blanco y negro uno la montaña esta rusa que era donde estaba el gimnasio. Sí. Y dice esto, ya lo tenemos que reutilizar otra vez que nos lo hemos currado en viaje y lo vamos a poner aquí en plan de evento súper terciario. No lo he jugado, pero no creo. Súper terciario y que al menos se aproveche. ¡Vamos, por Dios! Vamos a curar. Y vamos a irnos al gimnasio que ya estamos tardando. Vale. Ya estoy por la montaña. ¡Hostia, vaya Lupin de la muerte, LOL! Sí, sí. Ah, aquí está. Este es la líder, ¿no? No, no, no. Ese te dice que la líder no está, que ha vuelto al gimnasio. No está buscando a la líder del gimnasio. ¿Por qué solidar? Pues ya es mala suerte. Vale, vale, vale. Ya estoy en el gimnasio también. Para realizar. Eso me gusta. Muchísimas gracias. Porque me hace falta el gimnasio tipo eléctrico, ¿no? Sí. Tipo rayito. Tipo rayito. Tipo calandres. Tendrás que derrotar a las modelos que desfilarán antes de ti en la pasarela. Por cierto, lo poco más tipo tierra. Gracias, amigo. Tengo aquí mis sandiles que le va a dar por todos lados. Si no, me utilizo en persecución. Tengo a los sandiles primero. Vale, o sea, tenemos que salir. ¿Y dónde vamos ahora? A la derecha. A donde estaba el tío antes. ¿A la noria? No, no, no. Derecha del todo. Donde estaba el tío antes que no te dejaba entrar. No es ni nacio. Vale. Derecha del todo, tío. Un poquito más para adelante de la noria. Yo no había llegado aquí. Ah, bueno. Pues ahí. Ahí es. Hostia, qué rabe, ¿no? Vale. Prepárate para un modelo Tesla. ¿Tesla? Me suena a algo de un chiste. Agüita fresca. Oh, genial. Te lo agradezco. Tesla, Tesla, Tesla. No sé. Yo me acuerdo que algún chiste del comandante Tesla o algo de eso me parece que era. No me acuerdo. Oh, fuck. ¿Este es el líder? O sea, ¿es el líder ya? Eh, sí. Este es el gimnasio, pero no es el líder. Oudrio mío, lo que le quedó. ¿No es el líder? No, ahora hay unas cuantas luchas. Me has dicho que tenemos que luchar contra la modelo de la pasarela. Vale. Vamos a seguir con lanzar rocas que nos está yendo bien y no quiero que me fatlicen. Fluffy, bux la arena y pa' tu puta casa. Oveja, mierda. Pues por agodón no me va a hacer nada. Hostia, tío. Ya estoy tocado, tío. Ya estoy tocado. En realidad está muy bien por la autoestima que se superataque cada vez que te cargas a uno y puede acabar con el ataque. Vamos a cambiar. Eh, eh, está volusionando. Porque no quiero sorpresa. Está volusionando Black Star. Black Star, ¿quién es Black Star? Eh, Sandile va a posicionar a... Vale, ya está. Esto es lo que no querías. Siempre me acuerdo que era Sandile, Crocodile y el otro era... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ahora vemos. A tu casa. Golpe clínico. Crocoro. Creo que era Crocoro. Ahí estamos. Crocoro, tío. Al final siempre me acabo acordando. Vale. Me he pasado al primer entrenador. Sí, yo también ahora mismo. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Y cuando nosotras curamos y volvemos con el líder, ¿no? Eso creo que es lo que voy a hacer. Por lo que voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a Sandile. Qué guay he estado. De la quinta generación hay pocos Pokémon que me gusten. Es verdad que no lo evolucioné para esperar. ¿Cómo, cómo? Que estaba diciendo que había evolucionado a Sandile o a Sandlash, pero lo cancelé las evoluciones. No, yo no me acordaba. Ah, vale. Que te estaba diciendo que de la quinta generación hay pocos Pokémon que me gusten. Pero Crocoro y, bueno, la evolución de Sandile y Crocodile me gustan bastante. Vale. Tengo Yabla que estar al 30. No lo voy a utilizar más. Porque en el líder está el máximo al 30, se supone. Si no me lo ha trolleado Grillo lo tengo al 100. Se supone que lo tienen que estar al 30. Vamos a poner a... Yo que sé. Alucre que tarda más en subir de nivel. Para pasarme el último entrenador. Vale. Que no creo que me dé problemas. Porque me está sacando todo lo mismo. Blitzel, Fluffy y Elekid. Se le mete un mordiscanso en su... No, tío. No, tío. Mata Grillo es muy OP. Está muy OP. No, tío. No, tío. Ya empezamos con los... O sea, ya no hay más trainers. Ya no hay más entrenadores. Hay tres entrenadores, tío. ¿Tres antes del líder? ¿Cómo? Sí, tres antes del líder. Pues voy a hacérmelos y vamos a curar. ¿No? Ay, sí, sí. A mí me queda un Pokémon del último. Yo acabo de empezar con el último. Vamos los dos a la vez, ¿no? Sí, más o menos. Hostia, me quita un montón. ¡Oh, oh! Hablando de quitar un montón. Te acabo de hacer un one hit. Te le quita. Te acabo de hacer un one hit. Adiós, modelo Amparo. Amparo. Te Amparo porque se quedó sin trabajo. La verdad es que mi Sunlash está muy, muy, muy potente contra esto. La Amparo la han echado por perder el combo. Creo que voy a abrir contra el líder con Sunlash, ¿eh? Yo... Bueno, Sandrio. En este caso es Sandrio. Magnitud 9. Es que Magnitud se los está comiendo de un golpe. El primer Pokémon del líder es Emolga. Así que mejor voy a poner a Higalit que le va a hacer todo el one. Uh, Emolga es volador también, ¿no? Por eso le hace un rec impresionante. Ah, entonces no puedo abrir con Sandrio. Por eso, porque... Es el trolazo, en verdad. Emolga es muy trolazo. El volador para joder a los de tipo tierra. Ah, pero tengo con Keldur que tiene Lanzarroca. Me lo follo. Te lo follo. Oye, no tengas esas palabras. Uy, perdón. Horarín infantil. Ya estoy contra el líder, ¿vale? Ahora mismo la tengo que... Espérate, chiquillo, que te he dicho que iba... ¿No has ido a curar? Voy a mirar si acabo de ir a curar. Eh, vale, vale. Yo creo que está... Yo creo que podemos enfrentarnos al líder. Tenemos un buen equipo. Aunque sea un... Por lo menos contra este líder tenemos buen equipo. Voy a mirar si tengo para... Para ante parar y si tengo seis, LOL. Tengo muchas, LOL. No sé cómo. Tiene santo bot. Eh, agua fresquita. Y poción, vale. Tenemos unas cuantas... Yo creo que este gimnasio va a ser un pack comido. Espérame a que llegue y le damos los dos cañas a ver. Tiene aquí una escena anime en plan de... Oh, Dios mío, soy la más popular del barrio. Y estoy muy bien hecha y pixelada. Dios mío, ¿cómo coño han metido estos los de Game Freak aquí? Esto es muy hardcore para ellos. Bueno, te espero. Mira, sí. Estoy llegando ya. Está aquí la gente en plan de... Voy a ir hablando ya con ella. Voy a ir hablando con ella. Vale, venga, voy a hablar con ella. A ver, ¿qué dice? Uy, coño. Desde detrás. Venga. Enhorabuena. Has llegado al escenario principal. Mi querido equipo Pokémon o el tuyo. ¿Cuál brilla con luz propia? Ahora lo sabremos. Me encanta esta canción, tío. Las canciones de los líderes son la polla. Camila. Camila. Hostia, qué guay, ¿no? Hace tiempo que no veía a mi personaje de lo de luchando y me ha gustado. ¿Qué le pasa? ¿Qué lleva? Es un vestido. What the fuck? ¿Es un vestido o va muy ligerita de ropa? Ahora se la ha quitado. Es un emolga, como he dicho. Emolga, vale, sí. Como lo has dicho, es un emolga. Pues vamos con el lanzarroca. Y no va a ser un problema. ¿Volteo cambio no, hijo de puta? No, volteo cambio no. Uy, ya he perdido. Me ha jodido toda la estrategia. Espérate, no, que no me quite mucho. Vale, vale, no me quita mucho porque está evolucionado. A ver, sí, es right. Fluffy. No, tío, no. Tío, pues, bueno, 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 bueno. La ha quitado bastante a Fluffy. Esperemos que sea más rápido. Esperemos que sea más rápido. No me paralices. No, tío, volteo cambio otra vez, no. Pues meterme a Emolga, meterme a Emolga, aunque sea, que lo destrozo ahora de un golpeazo de joya luz. Joya de luz. Venga, cargatelo. ¡Volteo cambio! ¿Tienen todos volteo cambio o qué? ¿Cómo? Vale, va a meter ahora a Fluffy. ¿Quién me saca? Emolga, vale. Por Dios, por favor, acierta la zarroca. Ahora sí, con Black Star vamos a intentar. Muere, muere, muere. ¡No muere! Luke la arena y Fluffy debería morir. Sí, bien, bien, vamos, bien, vamos, bien. De momento va bien. ¡Volteo cambio! Vale, va a sacar a Zestrika, que es su mejor Pokémon del juego normal, que está al 30. Vamos a hacer una cosa que va a dejar a este guarro todo el botón. Hostia, nitrocarga, por favor, que Zestrika tiene que estar bien ahora mismo con el nitrocarga. ¡Uf, uf, uf! Le ha quitado bastante más de lo que me afecta. No me afecta, no me puedo hacer un volteo cambio porque no me afecta. Luke la arena, vale, vale. De otro Luke la arena, lo mato. Agiendo tus 7 y mueres. ¡No muere! ¡Derribo! Vale, espérate, espérate, espérate. Tenemos un... Vamos a seguir con magnitud. Dios mío, un golpe crítico. Se ha muerto, vale, se ha muerto. Ya se ha muerto. No me haga golpe crítico, por favor. No, 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 de mi equipo. Tío, a Black Star no lo voy a poder utilizar contra el último. ¿Luna ala? ¿El idol una ala? ¿Qué? Autoestima para Black Star. Y a mí me van a sacar. Es trola, ¿no? No es trola. No es trolita. Es trola, ¿no? El idol mirado. ¡Solgaleo! ¡Solgaleo! ¡Qué! Vamos a meter... ¡Ostras! Vamos a meter a Lugreon. Venga, vamos con Lugreon. ¡Oh, Dios mío! ¡Es real! ¡Solgaleo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapata murió! ¡Dios mío! Vamos a dormirlo, por favor. Persecución. Dios mío. Este es Solgaleo. Pero vamos a hacer una cosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No jodas! Vamos a hacer una cosa. Agua fresca para gigantesco. No me haga... No me haga... No, pero qué cabrón el Lunala. Vale, no me quitan la mierda, porque me está utilizando mordisco. ¡No! ¿Qué has utilizado? ¿Qué has utilizado? Ah, utiliza chirrido. Ah, hierro. Espérate, Nitrocarga me tiene. ¿Qué tipo de fuego? Vale, me quita menos, porque menos más que Lugreon es de... ¿Qué tipo será? Siniestro, supongo. No, pero... Sí, el tipo de siniestro. ¡Que me ha hecho persecución y me ha matado! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno, siniestro! ¡Que me ha hecho persecución y me ha matado! ¡Oh, sí! ¡A mí insino, tío! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay, la herencia! Le estoy empezando a utilizar chirridos por un... por todo lado. Para meterle ahora una buena basa. Una buena basa. ¡Hostia, ascoas, tío! No me quitan mucho. Vale, espérate, que defensa especial tiene bastante. Vale, vale. Vamos a hacer ese tipo siniestro. Aguanta bastante. Lo he utilizado. Tres chirridos y le he quitado la mitad de la vida nada más. Vamos a utilizar el morisco. Nitrocarga, nitrocarga, nitrocarga. ¡Hostia, hijo de puta! Golpe crítico. El mariquita. ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo he cargado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la mierda del solgaleo! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! He pasado el líder sin muertes. ¡Bien! Voy a sacar... ¡Buf! ¡Bien, coño! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder, será posible! Está superando mis expectativas. La verdad que para superar el solgaleo... He perdido un Pokémon, tío. No puede ser. ¡Oh, salgo ahí detrás! Bueno, sale detrás el personaje. Yo no. Toma para ti. ¡Oh, sí! Medallita. Cuarta medalla. Grillo, ¿estás preparado? Ahora vienen dos... ¡Espérate! Vienen dos capítulos interesantes, ¿eh? Viene primero un streaming del Metro Batalla, pero antes del streaming... Porque dijiste que algunos que querían el streaming... Y digo, bueno, pues hacemos el streaming del Metro Batalla. No problem. Y viene también nuestro combate. O sea, que si se te muere en algún Paco... Volteo a cambio. No me digas, tenía todos tus Pokémon Volteo a Cambio. No me digas que me vas a dar Volteo a Cambio. Dices que no... Persecución. ¿Qué cáncer de persecución? Casi me mata el Togetic, tío. Tío, pero ¿te das cuenta cómo hemos estado a punto de hacer lo mismo que en el Loki anterior? Que casi se me muere a mí hoy en un capítulo 1 por persecución. Que me ha quedado a dos PS. A mí se me ha muerto. Y a ti se te ha muerto. O sea, si llego a perder a Sandile con dos PS, era exactamente lo mismo que en el capítulo del Loki. Ese que hicimos con Sider y con... ¿Quién era? Con Floax, el tío con persecución. Sí, tío, sí. ¡Dime, Lugre! ¡Qué portento! ¡Madre mía! ¡Está topetado el tío con los pícel ahí! ¡Todo ciclado el cabrón! El árbol es el esplendiente del entrenador. El padre es cocinero y cocina unos caracoles muy ricos. Te puedes ir. Vale, ya está. No, vámonos a seguir sin encanto. Pues, chicos, ya tenemos la cuarta medalla y tú y yo nos veremos... Espérate que yo todavía no la tengo. Bueno. Espera, me quedan lanzarrocas. Pero tienes al colgado este con el pan y demás. Ah, pero sí tiene otro... ¿Por qué más? Ah, tiene la maldita cebra. Vamos a curar la maldita cebra. Hostia, mierda, fuck. Vamos a curar los dos pacos. Que, Grillo, tú y yo nos esperan un combate bastante interesante este fin de semana. En Chowdown. Una batalla épica. Que nos la hacemos desde... ¿Te acuerdas cuando perdiste a tu Galequist? Sí, me acuerdo. Y te odio. Co, 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 co. Y bueno, chicos. A ver, ¿cómo va tu? Secciones. ¡Ha evitado el ataque! ¿Por qué me evitas el ataque, maldito? Odio a su Blackstar ahora mismo. Es el mejor Pokémon. Vamos a pasarle... Muere, muere. Muere, ¿no? Ah, mueres. Vamos a pasárselo a Fero para que evolucione a... Ahí sí, al... Cambiamos de Pokémon, sacamos a... Vamos a sacar a Grimer. Y mientras tú sigues luchando, yo me voy a capturar a la ruta en la que tú decías que habías capturado... Estás tú aquí, así que vamos a dejar el capítulo aquí para mí, ¿eh? Por mí, ¿eh? Por lo menos. ¡Ah, tiene bomba fango! ¿Vale? No lo sé, no me acordaba de que... De que tenía bomba fango. ¡Oh, Dios! Estás tú aquí con el equipo plasma, niño. No, no. ¡Fuck! Estás en plan tú aquí, uno versus cuatro. Yo puedo contra todos. Así que voy a dejarlo justamente aquí. Estoy fack. De guardar aquí. ¿Y tú cómo vas, tío? ¿No te cargas a la cebra? A Lunala te la has cargado, ¿no? Sí me carga a Lunala, pero la cebra me está dando por culo. Sí, ¿no? Pero ¿no tienes a Conkeldurr? Conkeldurr debería hacerle bien a Zepstraika. Zepstraika. Yo no sé ya qué hacer. Me voy a tirar por aquí a ver si encuentro algo. A lo mejor aquí algún combatito. Que creo que con todo lo no he luchado. Con esto he luchado. Sí, he luchado antes de entrenando. Ah, con esto a ti creo que lo he luchado. Me estoy arriesgando. Como salga un crítico, la voy a cagar. Esta tiene que luchar. Esta quiere luchar. Venga, vamos a luchar mientras... Ay, si tengo al fucking Matagrillos. Nah. Es verdad, Sandal, ¿no? Joder, que estoy tonto, tío. Si es que estoy adormido. Estoy dormidísimo. Está medio dormido. Ahora me hará un ataque tipo eléctrico y me comerá el papo. Son las cuatro. Y ahora le hago un magnitud y espero tener más velocidad. Nitro carga, ¿no? No, no, nitro carga. Ah, bueno, menos mal que... Menos mal. Vale, vale. Es tipo tierra, es tipo tierra. No pasa nada. Mierda, no. No, pero no puedo. Ah, tu puta casa, migra. No puedo porque no lo he matado. ¿Cómo, cómo? ¿También lo has cargado? No se ha quedado a 10 PS. Espero que la valla Cidra me dé suficiente como para aguantar el nitro carga. Vamos, niño, tú puedes. En verdad no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Y se ha subido el ataque, tío. No puede ser. No, se ha subido la velocidad con nitro carga, ¿no? Ah, la velocidad. Sí, sí. No tiene ataque para... Es que no sé, no sé, no sé qué hacer porque me va a matar y le va a sacar. Ya, dame tus panzas, que es muy sexy. Uy, ¿y yo por qué me he metido aquí? No. Pues tío, ¿o crees yo? Vale, creo que ahora sí, creo que ahora sí. Tu combate, termínalo ya. Termínalo ya. Me he metido en el metro batallero y hago el streaming aquí de directo. Volteo cambio, no me matas. Oh, 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 oh. 8 PS. Oh, Dios mío. Ha sido porque lo jugaba fatal. Debería haber sacado primero al Sandriot. ¿A Sandriot o a Zandlash? A Sandriot, si no lo ha evolucionado, tío. File, file. Ha sido file, ha sido file. En el inicio. Dios mío, tengo a todos los Pokémon tocadísimos. A todos. A infección. Pero he ganado, he ganado. Ha caído ventino, pero... Hay un capítulo que se está haciendo larguito. Oh, Dios mío. Pero Luna, ala, Dios, por... Dios mío, Sol Galeo, escuchadme, escuchadme. Yo creo que por haber metido a estos dos pacos en este Loki, yo creo que un like y compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal, por lo menos, por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Bueno, y bueno, ahora veréis otra vez el Pacaso del Día para el siguiente capítulo elegir el mote del siguiente Pokémon que capturamos, que en la Ruta 5 hay para capturar. Aunque tenemos que ver qué coño hace grillo aquí con lo del Team Plasma o como se llame. Y bueno, chicos, nos vemos mañana en otro vídeo. Adiós. Hasta otra. Pacomón del Día. ¿Ves la figura en pantalla? ¿Crees que eres capaz de acertar qué Pokémon es? Déjalo en los comentarios con el hashtag Pacomón del Día, espacio, el nombre del Pokémon. Y serás mencionado en el siguiente vídeo. Además, tu nombre pasará a la lista de motes del canal. Por lo que si alguna vez necesitamos un mote para algún Pokémon de alguna de nuestras series, es probable de que salga el tuyo. Ahora sí. Hasta otra. Get the bamba, get the bamba, get the bamba, get the bamba. まだ見ぬ未来へ, oh yeah,立ち向かって, oh oh yeah,何度だって. Get the bamba, get the bamba, get the bamba, get the bamba. 一人じゃないから.